Música Tras un último asalto sobre tierra, la Gymkhana automovilística de Shinzo volvía a la acción con la tercera entrega sobre asfalto, un circuito que la organización puenteareana se veía obligada a recortar, dejándolo en un trazado que los pilotos recorrían en menos de un minuto. En todo caso, una pista corta pero intensa que sacaba los colores y los sudores a más de uno con sus ratoneras curvas. Música Medio centenar de corredores se medían en esta prueba amateur ante los aficionados que acudían a animarlos. Música Tracción delantera, trasera y carcross luchaban contra el crono para conseguir marcar el mejor tiempo. Música Tras el éxito cosechado en la pasada edición, la organización volvía a recuperar la categoría de chimpines. Una vez más, estos tractores y sus pilotos ponían la nota divertida a las dos jornadas de competición. Música Música